Te siento en mí, todo tu amor me traspasa Toda mi vida es para ti, por eso te siento en mí Te siento en mí, todo tu amor me traspasa Toda mi vida es para ti, por eso te siento en mí Yo solo pude ofrecerte un sitio en mi corazón Pero ahora soy diferente, te doy gracias a ti Te siento en mí, todo tu amor me traspasa Toda mi vida es para ti, por eso te siento en mí Si todos me han olvidado, te acuerdas siempre de mí Cuando me siento acabado, acariciado y sufrí Te siento en mí, todo tu amor me traspasa Toda mi vida es para ti, por eso te siento en mí Te siento en mí, todo tu amor me traspasa Toda mi vida es para ti, por eso te siento en mí Si todos me han olvidado, te acuerdas siempre de mí Cuando me siento acabado, acariciado y sufrí Cuando me siento acabado, acariciado y sufrí Por eso te siento en mí, por eso te siento en mí